Vamos a hacer una receta con ositos de gominola. ¿Qué será? Esta receta se la voy a dedicar a los más pequeños de la casa. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer polos con ositos de gominola. Además de los ositos de gominola, ¿qué vamos a utilizar? Pues muy sencillo, cualquier refresco que os guste, que sea dulce y transparente. Vamos a echar este refresco dentro de la polera. Además, vamos a introducir los ositos de gominola. Después, al congelador y a esperar que se quede bien frío congelado para disfrutar tomándonos este polo. Ya están listos. Ahora, al congelador. Procurad que se os queden de pie para que queden en el fondo los ositos. ¡Mmm! ¡Qué frío! Estos ya están congelados. Vamos a ver qué tal han quedado. Genial, perfecto. ¿Veis los ositos? Hay amontonados. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¿Adivináis de qué va a ser la tarta que voy a hacer? De tres chocolates. No te cuentes con Dios es lo menos limpio, ¿qué buenas? Pa' en que, pues... Coatiensas y tu turistas con Dios. Oh, acumul интер 그래서 para Jung. Gracias.